Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca ver los fallos que siguen ocurriendo en CSGO Cada vez ocurren fallos que digo, como puede pasar aún en un juego que lleva tantos años Por eso chicos y chicas, tiene que llegar el nuevo motor gráfico cuanto antes Así que espero que disfrutéis el vídeo y vamos a ver esos fallos Let's go! Vamos a empezar ya con este vídeo, vamos a ver con que nos sorprende Counter Strike En este caso vemos a un streamer que está viendo una repetición, pega la bala Pero ha pegado un salto el terrorista, si os habéis fijado, ¿no? Fijaros dónde está la mira y dónde está el tío ¿Esto os ha pasado alguna vez? ¿Esto debe ser matchmaking o qué debe ser esto? Dudo que un streamer juegue matchmaking, muy pocos streamers, o sea que tenga ciertos números Juega, eh... Juega matchmaking En este caso le meten el molo Esto me ha pasado Esto os ha pasado a vosotros, habéis jugado muchísimo Counter Strike De hecho ya le acaban de matar Cuando te quemas lanzas el humo Cuando quieras hacer un ruseo y lanzas la granada de humo Y no explota, es algo sin sentido Y aquí nuevamente vemos como... Y estaba quieto, eh... Y Andren es un excelente jugador, me parece que está en Mythic Eso es una putada ¿Eso de qué depende? ¿Del código del juego? ¿De los servidores? Decirme En este caso, vamos a ver Face contra G2 ¿Quieren rusear? Vale, van a tirar... Nuevamente, chicos Nuevamente pasa el fallo de la granada Es muy jodido Es que es muy jodido eso De hecho les ha cortado toda la jugada Y han perdido la ronda por ello Por cierto, estáis viendo que esto nunca lo he comentado Sabéis que podéis cambiar eso, ¿no? Del... Hostias Yo no lo he visto desde su cámara Ha aparecido después ¿Iría lagueado? Sí, 200 de pin por eso Hostias, eso joder muchísimo Hay veces que el que más tiene... Que el que tener pin Te hace tener una ventaja Y lo que os estaba diciendo Podéis cambiar el punto de vista Con un comando Lo bindeáis Y le dais todo el rato, ¿vale? Y vamos a ver Stick with 2K Está low Otra vez no Otra vez no Más de lo mismo Granada de humo Que no conecta Y explota Y evidentemente pierde la partida Vale, estamos ahora con Frickzoid Otra vez no Lo mismo, otra vez no Vamos a verlo Porque va a ser... Ah, no Estaba caído bien de puta Madre, ¿vale? Eh... Planta la bomba ¿Qué? ¿Qué? Pero se ha conectado perfectamente Y de hecho La... O sea Eh... Sabéis que la granada de humo Ahora tapa parcialmente ¿No? Pero... Eso ha debido caer Y dice que no le ha dado ningún tiro A la leche, tío Y dice que no le ha dado ningún tiro Le ha reventado, eh Ahora vemos a Misswell Uuuuuh... Es como digo Esto decírmelo en los comentarios Depende del código del juego O depende de los servidores O de qué pollas depende Bueno, el error del humo Por el cual podemos ver Efectivamente A la gente que está dentro del humo Y eso aún no lo han resuelto Al igual Que el... El bug Que dijo Muito Del molo ese Con el cual podía ver Mucho más fácil Es... Es terrible Visteis el mapa de zombies Y aquí no sé Qué está pasando ¿Qué está pasando? Creo que ya lo pillo ¿Está con los terroristas De equipo? Porque fijaros En el minimapa Fijaros en el minimapa ¿Qué? ¡Sí! ¡Míralo! ¿Y ahora Y ahora le puede matar? Sí, sí, sí Le están matando Esto no lo había visto En la puta vida Dice que va a reiniciar el juego ¿Cómo no lo va a reiniciar? Pues vale ¡Lol! La bomba Dropeada Debajo O sea No pueden Cogerla Porque está debajo del muro Esto es como lo que pasaba En Dust ¿Os recordáis ese pixel? En el cual Se puede dropear La bomba Claro Tienen evidentemente Que entrar a la bomba Sin plan Claro Entonces ronda perdida Si pierdes la bomba Ya como terrorista ¿Qué te queda por hacer? Vale Un momento ¿Vosotros os gusta jugar Con la mira con punto? Ahí no he visto nada raro Este creo que lo he visto Tío Dudo Ahí le ha tenido que dar a la E Dudo mucho Hostias tío Los jugadores profesionales No dan como digo A ver ¡Mirad el minimapa! ¡Mirad el minimapa! ¿Qué es? Adiós tú Qué buqueada Hostias tío Puto juego Es que es lo que os digo Tienen que poner El nuevo motor gráfico Tienen que arreglar las cosas Ojalá con panorama Lo del minimapa Supuestamente debería estar arreglado Evidentemente Todos esos fallos Y bueno Evidentemente Lo ha dicho Adoro este juego Lo ha arreglado con sera Aquí estamos viendo fallos Normales y corrientes Bueno Normales y corrientes Vale Vamos a ver aquí Le ha dado Dice que en el pecho Y los comentaristas Están diciendo Que era casco Sí o sí Vamos a ver a Simpol Tranquilo por aquí Y no se tiltea Y no se tiltea Yo rompo la mesa Si me pasa eso Y aquí encima El tío Estaba todo el rato Intentando lo de los One taps Y va perdiendo Dos diez Y no se tiltea Vale Tira el humo Ha caído Debajo del suelo Y lo está diciendo No solo Los humos No tapan los molos Sino que ahora Caen debajo del suelo Yo estoy flipando Vamos a ver Lo que pasa aquí Me estoy quedando Súper rayado Porque no veo Nada raro Vale Y veo a una persona ¿Qué? ¿Alguien me puede explicar Qué está pasando aquí? No he entendido nada De ese clip Pero nada Vale Seguimos en caché Estamos con uno de fanáticos Si quieres por la voz Ostias tío Lo de la Esto cuando lo arreglan ¿No os ha pasado alguna vez Que entráis a una partida? Bueno Esto nunca me ha pasado A mí personalmente Que las plantas Están negras Que el container Está negro Cosas de ese estilo Tío tío A mí me da muchísima rabia Porque tienes que salir De los juegos O tienes que cambiar Directamente Tu resolución Eso es un auténtico coñazo A ver cuándo lo arreglan Stroud Vamos a ver compañero A través del humo Esto aún tampoco Lo han arreglado tío Supongo que con el nuevo Motor gráfico A lo mejor el humo Se ve distinto Y ahora estamos En overpass Y este clip También lo he visto Creo que con vosotros Que tira el molo Debajo Vale Le ha visto saltar Eso creo que ya está Esto es a lo que me refería antes Eso espero que ya esté fixeado Esto es a lo que me refería antes No se puede jugar al counter así Pero para nada O sea Es imposible Es que es Es que puede ver Este clip Cuántos años Tiene que tener Para ver a Jason R En Splice Eso es una chetada Tío Eso es una auténtica chetada Y hasta aquí El vídeo Del día de hoy Espero que os haya gustado Como digo Espero que dentro de poco Venga panorama Que con eso conlleve Evidentemente Nuevo cambio de motor gráfico Y se acaben Este tipo de bugs Quiero que me digáis En los comentarios Que bugs os han pasado A vosotros Mientras jugáis CSGO Así que muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.